Lo lindo del mate es compartir, pero hoy te proponemos que compartas otra cosa, la responsabilidad para cuidarte y cuidar a los demás. El mate lo cebamos y lo consumimos de manera individual, como siempre, además higienizando bien cada uno de los elementos. Así nos cuidamos, cuidamos a los demás y pronto vamos a volver a compartirlo.